el deck de monarcas ha recibido un muy buen soporte en el último mes con una nueva carta de magia limitada a uno y el nuevo mega monarca kaius familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings les presento el deck que estaremos viendo el día de hoy bueno le hice unas cuantas modificaciones ahorita voy a mencionar cuáles pero quería agradecer a zora del clan sec por pasarnos las repeticiones yo no tengo casi ninguna carta de monarcas por eso es que no podía probarlo pero si él nos va a mostrar muy bien el poder de este deck vale entonces las únicas modificaciones que le hice fue quite dos staples para dejar puramente monarcas y en lugar de eso puse una copia de este porque a veces es muy bueno especialmente con la conjunción de el monarca celestial y también puse una segunda copia del monarca celestial precisamente ya que con esta quieres invocar algo que sea activo efecto cuando decimos cámara especial y por desgracia ningún monarca activa efectos y más que este wey si no me recuerda entonces qué es lo que hacen las nuevas cartas primero que nada podemos desterrar una carta del campo no importa cómo esté no importa cuál sea y aparte le infligimos 500 puntos de daño al adversario si la que desterramos es un monstruo de oscuridad también podemos desterrar todas las cartas del deck extra de o cementerio que tengan el mismo nombre entonces es muy buena la carta obviamente el callo es normal lo único que hace es desterrar una carta y hacer 500 daño entonces es mucho mejor el mega monarca siempre pero ojito te pide más cosas no más sacrificios vale luego los otros dos más importantes con los chiquitos de idea ya que nos permite invocar a otro monarca otro de los monarcas chiquitos desde el deck entonces invocamos de manera normal este y generalmente sacamos de manera especial a eidos el de la oscuridad y éste nos permite hacer otra invocación normal entonces podríamos sacrificar los dos monstruos por un mega monarca o uno solo de ellos por un monarca común y corriente otro de los más importantes es el raiza porque te puede regresar una carta del campo al tope del deck entonces si ves que tu oponente no tiene muchas jugadas con esto le regresas una carta al tope del deck y ya con él sabes que sí o sí va a robar esa misma carta y que básicamente lo vas a bloquear de cualquier otra jugada entonces muy bueno igual éste nos permite destruir cartas del back row hasta tres cartas entonces limpiamos el back row básicamente y el otro monarca el erebus nos permite tirar dos cartas de magia trampa de los monarcas al cementerio esto nos acelera muy bien el deck y aparte nuestras cartas se van a poder activar también en el cementerio ya cuando hacemos eso podemos barajar al deck una carta ya sea de la mano cementerio o el campo del adversario entonces es muy buena carta para poder quitar otros recursos del oponente y aunque el moques en el primer turno te quitas una carta de la mano un recurso también aparte en el cementerio nos permite recuperar un monstruo de un sacrificio vale entonces ahora sí vamos a ver las cartas de magia trampa ya que son las cartas que podría tirar a este güey primero la nueva carta esta no la vas a tirar es una carta de juego rápido que nos permite sacrificar un monstruo del adversario solamente que como muchas otras cartas de los monarcas nos restringe a que no podamos invocar nada del extra deck por eso es que no llevamos nada para luego tenemos la carta de magia tenemos más copias mostramos un monstruo de sacrificio uno de los monarcas ya sea este o de los mega monarcas o lo que sea y añadimos una carta de magia trampa de los monarcas excepto esta misma entonces nos acelerará muy bien el deck vale luego tenemos el retorno carta de magia continua cuando invocamos por sacrificio nos permite añadir un monstruo con 2400 ya quiere decir un sacrificio con un nombre diferente al que invocaste y aparte invocamos uno de 2800 a un mega monarca sacamos a otro más con un diferente nombre también otra carta importante es el principal monarca ya que se puede estar reviviendo del cementerio desterrando cualquier carta de magia trampa del cementerio entonces esta es una de las principales que va a tirar el cementerio con esta y cualquier otra carta que no necesites en el cementerio y así este se puede revivir fácilmente también si la llegas a sacar la puedes activar simplemente para recuperar dos cartas de magia trampa y robar una carta extra y bueno las otras cartas no son tan importantes porque casi nunca la sacamos esta nos va a permitir hacer invocaciones de sacrificio en el turno oponente esa principalmente es para combinar con esta pero por la realidad es que es un como un poco rebuscado por eso es que no vemos tantas copias de estas y las otras que contrabamos un monstruo de 2400 de ataque mil de defensa podemos destruir una carta boca abajo también se puede cerrar esta carta para destruir otra carta boca abajo en el campo es que tiene otra carta monarca en el cementerio entonces sí también es otra muy buena carta para tirar con el erebus y la última carta juego rápido también sacrificamos un monstruo que fue invocado manera normal colocado boca arriba de nivel 5 mayor y seleccionamos una carta boca arriba en el campo negamos efectos y robamos una carta también se puede desterrar esta carta para convertir a todos los monstruos en el campo a un atributo específico es igual puede ser útil pero se usa más para poder negar algo y robar una carta y bueno la habilidad simplemente es para consistencia más que nada revelación panteísta de silvio que nos da el panteísmo al principio del duelo añade tres copias de esta carta y a partir del turno 4 podemos devolver un monstruo de los mini monarcas y una carta de magia trampa que sea monarca desde la mano al deck para añadir un monstruo de un sacrificio recuerden estamos un mínimo de monstruos de sacrificios y un mínimo de cartas de magia trampa también monarcas vale la carta es muy buena porque le da también consistencia al deck mandamos una carta de magia trampa monarca para robar dos cartas también podemos desterrar esta carta desde el cementerio mostrar tres cartas de magia trampa monarcas y se elige una de ellas al azar bueno la elige el oponente más bien y se agrega a nuestra mano entonces muy buena y como dijimos muchas cartas de magia trampa los monarcas se destierran hacen algo en el cementerio así que el descarte de esta carta también nos sirve pero esa es la explicación del deck espero se diviertan con los duelos primer duelo un bandido kit ojo estos duelos no los he visto entonces van a ser sorpresas también para mí vamos a ver cómo le va a zora vale entonces empieza el otro empieza nomás colocando una carta empezamos con tenacidad de los monarcas damos dos cartas y vamos la carta de magia tiramos una carta de trampa al cementerio activamos efecto de esta para sacar otra way nos permite hacer otra invocación activamos efecto para desterrar sacamos una carta sacrificamos invocamos al ere bus activa el efecto de la otra de la de luz buscamos la carta tiramos más al cementerio y regresamos una carta de la mano del adversario destruimos la carta boca abajo ahora sí se empiezan a hacer todas las invocaciones en el cairo y vale defiende bien dar cojo le nos destruye todo barita del mago saca el círculo del mago rezando por sacar algo más porque ya depende nada más de eso y con el mago saca eterna el sol pero según yo no tiene nada entonces vale hay pedo se revive nuestro monstruo para que no nos haga ningún daño activamos efecto de la mágica se activa el monstruo revive se activa el monstruo saca otro way nos permite hacer otra invocación normal activa el efecto de esta cosa y destruye las dos cartas del back row y ahora sí ya limpiando todo ya es dígis y acabó el duel ahora sí vamos a poder farmear bueno ya se se fue el oponente digo aún tenía cairo y si puede sobrevivir el wey pero ya estaba un poco difícil 7 duro contra una selena con una luz vale vamos a ver activamos carta descartamos una para robar doble activamos la otra carta mostramos un monarca para sacar dos cartas de magia perdón una sola activamos efecto nos muestra tres cartas agregamos una de ellas podemos activar descartamos una para robar dos activa el efecto esterramos una para poder revivir invocamos a ese que nos permite hacer otra invocación sacrifica el callus nos destierra una carta destierra nuestro back row dar hall siempre se dar jole activa el prime monarca para revivir que no nos haga ningún daño se activa la carta para mostrarnos tres cartas y sacar una de ellas obviamente sacó la carta de magia mostramos un monarca para sacar otra carta activamos la carta continua se invoca este ahora sí nos permite hacer otra invocación el raiza nos permite regresar una carta al tope del deck regresamos un monstruo tengo que volver a robar 3400 a la cara nada más que dan 600 roba el mismo monstruo y obviamente es como que no pues quedado con esto otra vez y antes no pude haber hecho nada ahorita menos es el poder del raiza vamos al duelo contra un seto caiba un segundo revelación panteísta vamos a ver es montañas vale no hay pedo nos permite hacer otra invocación pero nos hace warning point no se pueden activar sus efectos vale lo dejamos ahí entonces ni modo colocamos la carta sacrificamos sacamos el raiza podemos regresar una carta regresamos la carta está al tope del deck entonces no puedo hacer nada pero roba exactamente la misma carta ahora sí enseñamos monarca para sacar otra carta de los monarcas nos va a permitir robar doble descartando una edda saca otro wayne es no va a permitir hacer otra invocación el trap hole destierra desterramos esta carta para mostrar tres y agarrar una de ellas así activaron la carta de magia sacrificamos a este para poder invocar a otro y este regresa del del campo al la parte superior otra vez raiza aparte la mágica nos permite sacar dos 2600 y ya sabe el güey que nada más saca la misma carta de una y otra vez se activa el efecto y revivimos se activa el efecto saca otro wayne es lo chido de estos 12 que pueden hacer un chingo en ocasiones ahí está el mega monarca caius nos permite hacer otros dos robos y ya y es y si pisi definitivamente raiza contra ciertos de ex hace un muy buen trabajo y el mega monarca obviamente contra los dejes de oscuridad los mataría fácilmente vamos al siguiente duelo contra una suzú suzú boire son las melodiosas evoluciona su monstruo recupera la carta es la hand trap efecto hace la fusión sin la necesidad de una poli está la animación a saltarnos la todo el daño seguiría para nosotros efecto del de tierra se voltea boca abajo y se puede invocar se voltea nos hace 100 de daño se destruye ya que se invocó de manera especial enseñamos dos cartas monarcas para sacar una carta es que tenemos otra de esas vale entonces podemos volver a voltear boca abajo invocamos esta semana normal nos permite hacer otra invocación monarca de luz se activa el efecto del de tierra para poder recuperar el chiquito más que hicimos la invocación y se invoca de manera especial al raíz am aquí si hubiéramos tenido otro way también hubiera podido hacer algo pero el raíz a tienen que ser invocada manera normal vale activa una carta de magia enseñamos el monarca para sacar la otra carta de juego rápido regresamos una carta no se regresa automáticamente más bien no se puede destruir porque se invocó de manera normal ojito activa el efecto se revive podemos sacrificar un monstruo al oponente podemos hacer otra invocación sacrificamos a esos dos gracias a la carta de magia y ahora sí esta cosa destruye el back row no regresa a nuestro monstruo no hay paper efecto revivimos al monstruo atacamos directo dos mil ochocientos a la cara tiene que ser otra invocación reinace al monstruo papu se bustea bueno más bien nos reduce el ataque para podernos destruir sacrificamos monstruo raiza regresa el monstruo al tope del deck nos hace el libro atacamos directo con mil nada más nos dejamos con doscientos el primer movimiento saca a la esparta saca a la maestra la shberta nos destruye al wey que nos había volteado invocamos sacamos otro wey nos permite hacer otra invocación invocamos al erobus erebus se activa en efecto recuperamos cartas recuperamos la mágica tiramos al cementerio otras dos cartas quitamos el monstruo y ahora sí gg's el deck se puede mover muy bien pero bueno esos son los duelitos en general muchísimas gracias a zora por las repeticiones y el deck por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye